Sí, hubo una propuesta concreta que hay que analizarla porque alguna chicana tiene y es como que estamos recuperando el 30% que se estima que se iba a perder. De modo que es una propuesta para mirarla, digamos que es más de lo mismo. ¿Tienen fecha de nueva reunión? Sí, el día viernes a partir de las 18.30. ¿En qué momento existe la nueva propuesta? A ver, bueno, hay un incremento en el mínimo paritario de 5.200 a 6.000. En la segunda instancia se va a elevar en 1.500 el adicional no remunerativo del FEDTA, 750 en febrero en el 2016 y 750 en septiembre del 2016. Tercero, el punto índice se va a incrementar en un 10% en partes iguales en las liquidaciones de febrero-septiembre del 2016. Y cuarto, a los fines de evitar las disminuciones en los haberes a incorporar en febrero del 2016 un 30% al puntaje de los cargos que estén superiores a los 230 puntos. Y se ha hecho la salvedad de que se debe contemplar dentro de las propuestas la actualización de los importes que corresponden a la función jerárquica, que actualmente está en 100 pesos. Eso se va a dar una respuesta el día viernes, vamos a tener una nueva simulación, más considerando las pautas de nación. Y bueno, en función de eso, en el caso particular de UDA, vamos a sociabilizar la propuesta y vamos a dejar a consideración de los docentes. ¿En el caso de SUTECA? Bueno, nosotros vamos a proponer que los gremios que hemos estado paritando los años anteriores, tratemos de unificar criterios especialmente en lo que se refiere a este anuncio nacional que supera la oferta de la provincia. O sea, ahora vamos a conversar de a qué hora y cómo nos juntamos entre nosotros para ver si el propio viernes la oferta que haga la provincia, o la contraoferta que haga la provincia, nosotros tenemos una respuesta unificada. ¿No a Ducas sigue en la paritaria? Según el ministro, sigue invitado. No sabemos si sigue en la paritaria, evidentemente nosotros no conocimos cuál es la propuesta de ellos o cuál es la situación de ellos a considerar la propuesta que ha hecho el gobierno. ¿Ustedes van a participar en la reunión donde esté a Ducas? Nosotros vamos a participar en todo lo que sea el tema salarial en función de que tenemos que dar una respuesta a la base docente. No vamos a dejar una paritaria en la mitad del camino sin la solución para el trabajador, más allá de lo institucional de la participación de los gremios. Lo que sí debe aclarar el propio ministro, cuál es la participación de la Ducas en lo institucional por el tema de homologar los acuerdos que tienen que ver con que ellos mismos cuestionaron. ¿Por el lado de Ateca? Bueno, es parecida la posición de Ateca a los compañeros. Lo único que tenía para agregar es que con respecto a la propuesta de ahora que de alguna manera queda sin efecto ya que se va a aplicar todo lo que se acorda a nivel nación que por suerte es mejor. Entonces el próximo viernes, por eso hemos solicitado una urgente reunión y el próximo viernes se va de alguna manera a unificar la propuesta que recibimos hoy a nivel nación, ¿no es cierto? Así que por eso estamos trabajando nuevamente el viernes y esperando llegar a una solución y no tengamos que vernos en la obligación de no iniciar el ciclo lectivo. Las bases le pedían a Ateca un 40, ¿eso se sigue manteniendo? Totalmente, como lo estamos pidiendo todos los sindicatos, un 40% y gracias, creo yo, al trabajo también que están realizando los compañeros a nivel nación, nos vamos acercando a las pretensiones. Creemos que eso es lo que es el oxígeno que necesita el salario docente en este momento y ojalá podamos concretarnos acá en nuestra provincia también. ¿Ya piensan en una unión intersindical para la reunión del viernes? Nosotros, más allá de las discusiones lógicas de este tipo de reuniones paritarias, siempre estuvimos unidos, tan es así que el 40% lo solicitamos todos en su momento, vamos a seguir unidos, conversando con todos los representantes de los sindicatos, siempre, por supuesto, buscando el beneficio de la docencia en la provincia. ¿Y señor Mondegui, en el caso de CIRCA, la postura? Nosotros mantenemos la postura que hemos establecido con los ya demás sindicatos que han sido predecesores a estas declaraciones. Bueno, entendemos que es una propuesta para analizar, oportunamente lo vamos a ver y bueno, el tema que hoy lo que sucedió a nivel nacional, que inversamente proporcional, mejoró la oferta que hoy trajo la provincia, ¿no? Que esto es... ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración? ¿Qué es la declaración?